Buenas noches amigos de Facebook, bienvenidos todos a las personas que se están conectando, los que están desde el inicio, buenas noches, bienvenidos. Hoy es una fecha especial, una transmisión especial, es el final del concurso de Canto Ancachino 2021. Hoy vamos a conocer quién se lleva el primer lugar, quién se corona con la mejor voz de esta temporada, esta temporada que recién está iniciando este concurso de canto, ¿verdad mi estimado Aniel? Claro que sí, un saludo a la gente de Cicicibamba, en la provincia de Ciguas, a todos nuestros pueblos, a la gente de Iguanás, Caraguay, Yungay, a los amigos pomabambinos de todas partes del Perú, vamos a invitarlos a sintonizar y a compartir. Así es, las participantes el día de hoy van a cantar chuscadas, pasacalles y por supuesto chimaychis. Vamos a empezar. Muy bien, entonces hemos llegado al momento indicado y nosotros vamos a presentar a nuestra primera participante de la noche, ella es Mireia Eliana Solís Valverde, de 20 años de edad, distrito de Musga, provincia Mariscal, Luz Uriaga, ella va a cantar Jatún Guaylas, adelante por favor. Jatún Guaylas, suiza peruana, tierra hermosa, llena de encantos, de los quechuas de mi huanás, de bella cuna, pumacaya. Recua y ladronera, dice el refrán, buena expresión, por tradición, Caru es borrachera, por su maíz, yunga y hermosura y admiración. Verdes, prados, cumbres, nevados, chulpas, sagrados, de Pachacuta, tierra hermosa, es mi país, donde el país canta su amor. Cuna de pastores, calles de amor, regazo de flores, del huascarán, tierra hechicera, de aire y sol, típico de cóndor, es mi Perú. Canan, mi cuya cuna, palomita, canan, mi huayucuna, huaracino, así como tú me ves, huaracino, tengo por dos en las canas. Canan, mi cuya cuna, palomita, canan, mi huayucuna, huaracino, así como tú me ves, huaracino, tengo por dos en las canas. Canan, mi cuya cuna, palomita, canan, mi huayucuna, huaracino, así como tú me ves, huaracino, tengo por dos en las canas. Canan, mi cuya cuna, palomita, canan, mi huayucuna, huaracino, así como tú me ves, huaracino, los tengo por dos en las canas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito fue Mireia, 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 con esta hermosa pasacalle, Hatun Guaylas. Así es, Daniel. Hemos escuchado a la primera participante, Mireia Solís, a todas las participantes de Cantar Chuscadas, Pasacalles y Chimaichis. Claro, dando al 100% en esta fecha, porque hoy es la gran final, final, final. Entonces, chicas, por favor, a ponerlo, más ganas, más emoción, porque eso, nos están viendo a nivel nacional, a nivel de todo el mundo. Por supuesto. Entonces, continuamos, Daniel. Vamos a continuar con nuestra segunda participante. Ella es Zulema Carola Requescolme, de 24 añitos, y viene directamente desde Yauya, de la provincia de Carlos Fermín Fizcarra, de San Luis. Así es, de San Luis. De San Luis. Ah, si viene con este hermoso pasacalle, Amanecer Ancachino. San Luis ha llegado hasta la final. Claro que sí, del compositor Luis Acosta Guerrero. Entonces, maestros, vamos a recibirlo, Re menor. Listo, muchachos. Adelante. Suerte, suerte. Para mi departamento de Ancach, callejón de Cochocos, callejón de Guaylas. Para ti, Ancach, esta linda canción. Viva mi tierra, Ancachiná, bajo tu tierra donde nací. Cómo extraño, tu pajonal, tu lindo valles de mi niñez. Tus mañanitas, primavera, color usado, tus colinas. Orgullo del nevado, Azcara, tu lindo perfume de Alelí. Amanecer Ancachiná, chico de Alelí, chico de Alelí, chico de Alelí, chico de Alelí. Flores muy hermosas, los dan su rocío, y dándole gracias a su creado. Somos Santachiná, chico de Alelí, chico de Alelí, chico de Alelí, chico de Alelí. Que viva, que viva mi tierra, Ancachiná, en nuestro pueblo donde he nacido. Somos Santachiná, chico de Alelí, chico de Alelí, chico de Alelí. Somos Santachiná, chico de Alelí, chico de Alelí. Que viva, que viva mi tierra, Ancachiná, hermoso pueblo donde he nacido. Somos Santachiná, chico de Alelí, chico de Alelí. Encadenados de lindos paisajes, hermosas cumbres de tus cordilleras. Muchísimas gracias Y por supuesto que somos Ancayinos del Perú para el Mundo Somos Ancayinos Claro que sí Chuma directamente desde Pomabamba Ciudad de los Cedros Y Danielito que está directamente de Ciguas Ahí estamos Contentísima de poder ser partícipe También de este gran concurso De canto Ancayino 2021 Que organiza Machuca Producciones Yo también acompañado de las hermosas Anacas Claro que sí Las auténticas de Pomabamba ¿Cierto no? No mi estimado Hoy no Hoy estamos con Maga Bailarina Maga Domínguez ¿Verdad? Y también estamos con Rosalía Rosalía también A quien la vemos en todas las presentaciones de Chimaichi Al igual que Maga Son dos grandes bailarinas De Chimaichi Por favor Daniel ¿Ya ves? Muy bien Yo quiero bailar Chimaichi como ustedes Vamos a ver Vamos a ver Tal vez Tal vez hacemos un tiempito Entonces vamos a continuar Ahora sigue Claro que sigue Ella es este Florcita Florcita de María Rosales Alcarrás Se viene 18 añitos Nada más y nada menos Ya cultivando nuestra música andina Para cantar Un hermoso pasacalle Este tema Nunca digas Adiós Derecho reservado Hermoso marco musical Vamos a respaldarlo Como tiene y como debe ser Bienvenida Adelante Mucha suerte Por el Bicentenario Vas a calle De Ancash Es muy triste Que tú pienses Separarte Después de habernos querido tanto Corazones Corazones Para cantar Y angka Shinita Eso Osu 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 Asu Si supieras cuánto lloro, cuánto sufro Por tu cariño, amado mío Corazones que se han querido y nunca deben de separarse Ay, 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 Ancashinito Ay, 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 ay Ancashinito, guaracinito Te quiero mucho, sería imposible que me dejaras Cuanto más lejos, lejos te veas Así más y más te estoy queriendo Guaracinito, te quiero tanto Sería imposible que me dejaras Cuanto más lejos, lejos te veas Así más y más te estoy queriendo Guaracinito, te quiero mucho Sería imposible que me dejaras Cuanto más lejos, lejos te veas Así más y más te estoy queriendo Guaracinito, te quiero tanto Guaracinito, sería imposible que me dejaras Umbi, no es así, qué bonito Entonces vamos ya culminando este bloque de Pasacalle, ¿verdad? Sayuri Solís Valverde, de 16 años de edad Del Distrito de Musga, Provincia Mariscal Luz Uriaga Wendy, Wendy Wendy La más pequeña del grupo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a recibirlo A nuestra engreída Wendy Para cantar esta hermosa canción Este hermoso tema A ver, a ver, soy peruano Soy peruano Del autor Juan Fernández Cayán Encima de los maestros, por favor ¿Listos? Bienvenido Comenzamos Muy bien Hola, hola, hola Con mucho cariño Para todo el departamento de Ancash Con mucho cariño Tengo pamparrillos de ambos valles Mares, pueblos y estes, osquilinos Oro, plata, cobre y petróleo Cumbres, cerros y grandes nevadas Yo soy bien peruana Y ahora tú ves libertad y unión Amazonas, Amparto, Noreto Acashlima, Icaí, Moquego Arequipa, Guanu, Guacurima Tan que nunca hay allí Desde Machu Picchu Tadnita, 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 Marca Mi pelo es grandioso Granco, Pacamaru Bolo, Cicciolay Así es mi rosa limpia ¡Eso! ¡Orgullosos de ser peruanos! ¡Eso! 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 En el cielo azul En el cielo azul De mi gran Perú Sus nevados son Simpan los de amor Mira que sus campas mi hermano Mira que sus ríos vivan Y es el peor que tú los cultís Ves, ya no pierdas tanta grandeza Tienes selvas y cordilleras Están llenos de minerales Llevo orgulloso en el pecho El Perú es noble y grandioso Mis cantares son, las gracias son, de mi tamaño soy yo Peruana soy, hermosa soy, la tierra es de los incas Tengo marineras, buenos y molistas que son mi bandera Tengo llana, vies, festejo, silato, voz de mi gran peli Tengo marineras, buenos y molistas que son mi bandera Tengo llana, vies, festejo, silato, voz de mi gran peli Muchísimas gracias Muy bien, muy bien, muy bien Fue nuestra engreída Wendy, Wendy, Wendy Wendy Solís, así es Vamos a compartir, a compartir Tenemos otra misión en casita, por favor Porque tenemos lo grande, tenemos las zapatillas Zapatillas, Orofit Orofit está con nosotros Entonces, ahora ya contamos con la presencia De nuestro amigo Wilber Arauz Uno de los grandes exponentes de la música Ancashina Directamente desde Pampachakra Entonces, vamos a relajarnos un poquito Escuchando a Wilber Arauz Esta noche, en este gran final Del concurso de canto Ancashino Muchísimas gracias En primer lugar, quiero agradecer Por la invitación a Producciones Machuca Y a la vez también, felicitarlo de manera muy especial Por este programa, por este concurso Que está revalorando nuestra música Ancashina Como le comenté ayer No solamente es Chimaichi Somos chuscada, danza, pasacay Tenemos múltiples estilos en la música Ancashina Y qué gusto que hayan tomado interés Y estamos aquí justamente también para unirnos A este trabajo que ellos están haciendo Carlito Machuca, de aquí mis saludos Y felicitaciones a todos ustedes Al marco musical también Jóvenes que están sacando adelante nuestra música Nos vamos con un pasacalle Joya Ancashina De la composición del señor Maximiano Rivas Valenzuela Y para las bellas bailarinas Ay, ay, ay Vamos recorriendo entre pajonales Verde pradera de Conojocha Alegre cantando Vamos divizando Bellos paisajes A la madrugada Bajo la aurora Resplandeciente Callejón de Guaylas Callejón de Guaylas Regazo al casino Ere la joya Joya peruana Tus bellas mujeres Cuán si fueran flores Van floreciendo Encantadoras Bajo la brisa Del Huascarán Y que viva nuestra música Ancashina Callejón de Guaylas Callejón de Guaylas Regazo al casino Ere la joya Joya peruana Tus bellas mujeres Tus bellas mujeres Tus bellas mujeres Cuán si fueran flores Van floreciendo Encantadoras Bajo la brisa Del Huascarán Callejón de Guaylas Eres la joya Eres la joya De nuestro Perú Alegre cantamos Todos felices Por tu gran poder Callejón de Guaylas Eres la joya De nuestro Perú Alegre cantamos Todos felices Con tu gran poder Con tu gran poder Callejón de Guaylas Cuán si fueran flores Fuerte Desde muchos años También siempre aportando Para difundir nuestra música Que felicitaciones también a ti A todos los compañeros artistas A los nuevos Que se están presentando Para nosotros Es una esperanza De que nuestra música Encachina Siga adelante Muchos decían por ahí Que la música Encachina ya fue Eso es mentira Jamás Jamás de los jamases De repente podemos hacer Algunas variaciones En los estilos Pero la música Encachina está ahí Está latente Y vamos a luchar Para recuperarlo Gracias Wilber Arauz Vamos a continuar Ahora sí Con el concurso Wilber Arauz Regresa En Grey Momentos Con los ricos Chimaichis Así es Mi estimado Daniel Vamos a continuar Con esta gran final Del concurso De canto Encachino Entonces Vamos a presentar Rápidamente Así es Ella es Mireia Eliana Solís Valverde Del distrito de Musga Provincia Mariscal Luz Uriaga Va a cantar ahora Escalera de la Vida Del autor Ladislao Ferro Escalera de la Vida Hay que subirla Hay que subirla despacio La escalera de la Vida Hay que subirla despacio El que lo sube El que lo sube deprisa No llega al segundo tramo El que lo sube deprisa No llega al segundo tramo Al pobre nadie le presta Al pobre nadie le pía Si el pobre llega a tener algo gotas de sangre le cuesta Si el pobre llega a tener algo gotas de sangre le cuesta Canciones del recuerdo Para todo el departamento de Ancash La vida del sabio es corta La vida del necio es la herida La vida del sabio es corta La vida del necio es la herida También las flores del mundo duran menos que las hojas También las flores del mundo duran menos que las hojas Sube, sube con cuidado Escalera de la Vida El que sube tan deprisa puede caer más abajo Sube, sube con cuidado Escalera de la Vida Escalera de la Vida Escalera de la Vida Sube, sube con cuidado Escalera de la Vida Escalera de la Vida El que sube tan deprisa puede caer más abajo Sube, sube con cuidado Escalera de la Vida El que sube tan deprisa puede caer más abajo Gracias Del autor Octavio Reyes Adelante su lema, por favor Vamos Para mi departamento de Ancash Están Hermoso barrio del centenario Tú eres la cela del Huascaraz Del Huascaraz Hermoso barrio del centenario Tú eres la cela del Huascaraz Del Huascaraz Eres la reina del canico Por tu belleza sin igual Tú eres la reina del canico Por tu belleza sin igual Música Entiendas de lindas mujeres Que me inspiran admiración Admiración Entiendas de lindas mujeres Que me inspiran admiración Admiración Con tus ojitos de capulí Y su boquita de clave Con tus ojitos de capulí Y su boquita de clave 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 Zoriquita o manapis, reconoci Se me saca de camanga, la huelpa pireña Zoriquita o manapis, reconoci Zoriquita o manapis, reconoci Se me saca de camanga, la huelpa pireña Zoriquita o manapis, reconoci Muchísimas gracias Muchas gracias a la participación de nuestra amiga Zulema, Zulema, Zulema Que hoy hizo delirar con su hermosa canción A todos nuestros hermanos que están compartiendo esta hermosa transmisión Así es, vamos a presentar a la siguiente participante Por favor, Daniel A ver, ella es Florcita, Flor de María Rosales Alcarrás, de 18 añitos Y viene para cantar esta hermosa canción Cruel, cruel tormento Del doctor Alberto Echevarría Sí señores, vamos a gozar Listo, mucha suerte ¡Gracias! 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 Se está resignando, poquito a poco se va olvidando No sabes cómo lamento, es del micro el tormento Te sigo amando, no comprendo hasta cuándo No sabes cómo lamento, es del micro el tormento Te sigo amando, no comprendo hasta cuándo Para Angash, eso Mi corazón se está resignando, poquito a poco se va olvidando Mi corazón se está resignando, poquito a poco se va olvidando No sabes cómo lamento, es del micro el tormento Te sigo amando, no comprendo hasta cuándo No sabes cómo lamento, es del micro el tormento Te sigo amando, no comprendo hasta cuándo Cuando te pague con la misma traición, con que pagaste a mi corazón Comprenderás lo mal que te importaste y así sabrás del daño que me hiciste Cuando te pague con la misma traición, con que pagaste a mi corazón Comprenderás lo mal que te importaste y así sabrás del daño que me hiciste Cuando te pague con la misma traición, con que pagaste a mi corazón Comprenderás lo mal que te importaste y así sabrás del daño que me hiciste Cuando te pague con la misma traición, con que pagaste a mi corazón Comprenderás lo mal que te importaste y así sabrás del daño que me hiciste Gracias Muy bien, gracias, gracias Flor de María, qué bonito, qué bonito Hermosas letras que llegan al corazón Qué bonita canción Letras que se inspiran los autores y los compositores Ellos hacen llegar el mensaje quizás de la vivencia nuestra o también de los amigos Los familiares y nosotros los arsitas hay que interpretarlo como tiene que ser, transmitir el mensaje Así es, Daniel, qué bonita presentación la de esta noche Vamos a continuar con este gran concurso de canto con la última participante del bloque Chuscadas Ella es... Wendy, Wendy Wendy Solís Valverde Así es De 16 años de edad, del distrito de Musga, provincia Mariscal Luzuriaga Ella va a cantar Puente de Quilcay El autor Mauricio Quirós Torres Adelante Eso Con mucho cariño Orgullosos de haber nacido en este departamento de Ancash Dichosos de cultivar nuestra música andina Eso Eso No vayas a salir con tu mala suerte Cuidado por Iquema 12 de la noche Dos pones maldobato para carcanogima Tardos, pones un cano Eño, público y yo Amara, por Iquema Me llamo a la cena, a la madrugada, hora peligrosa Una turista, pa' que el común quema, cartapas de antaño y mejor que su quema ¡Eso! Con mucho cariño Puente de Kirka y Pak, Manapasayetú, Catarrica y Apti, Parcica y Amamá Misteriosamente rega por tu alma, Molino, Uranchú, Kitarakunapá Shangai, Angüito y Pak, Manapayetú, qué tristes momentos, qué tristes recuerdos Hay muchos dicen lo que ha sucedido, hay otros que hablan, que así es el destino Yarpankimantzura, o mananantzura, o naipakuyeikamai, ashimangeikita Yarpankimantzura, o mananantzura, o naipakuyeikamai, ashimangeikita ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, Wendy, qué bonita, qué bonita, hermosa canción Y vamos a seguir compartiendo en casita, por favor, a compartirla, a compartir en casita Así es, Daniel, con Wendy, ¿verdad? ¡Wendy! Con Wendy terminamos el bloque de chuscadas Vamos a iniciar ahora con el último bloque, que es los Chimaichis Pero para comenzar con los Chimaichis, vamos a cerrar este bloque con una gran artista Claro que sí nos acompaña nuestra gran Betty Vega Vidal Chinita Cordillerana Así es, para ponernos a bailar en casita a todos los que están acompañándonos hoy en esta gran final del concurso de Canto Ancashino 2021 Bienvenidos, entonces, bienvenida a nuestra Betty Vega Vidal Chinita Cordillerana Para el Perú y el mundo, hoy en Machuca Producciones, damas y caballeros, cordilleranos de Ancash Por favor, bienvenida a Chinita Cordillerana Muy buenas noches Ya estamos aquí en el gran concurso, la final de Canto Ancashino Mi bandera es peruana En dos colores se divide Rojo sangre que derramaron nuestros guerreros Blanca pureza Blanca pureza como las nieves del Huascarán Blanca pureza como las nieves del Huascarán Rojo y blanco son los colores de mi bandera El rojo que significa la sangre derramada por los guerreros Y blanco como la pureza de nuestro nedado Huascarán ¡Evivan, Tash! Don Francisco Bolobresi Don Francisco Bolobresi Acorralado él se encontraba Que marmón nuestros cartuchos ese rendido Alfonso Garte con la bandera Él se mató Alfonso Garte con la bandera Él se mató Lucharemos queridos peruanos Por el Perú suelo tan querido Viva mi patria Viva mi bandera Viva la tierra donde hemos nacido Lucharemos queridos peruanos Lucharemos queridos peruanos Lucharemos queridos peruanos Por el Perú suelo tan querido Viva mi patria Viva mi bandera Viva la tierra donde hemos nacido Que viva el Perú Que viva el Perú Y que viva Y que viva y que viva por siempre Antes querido, claro que sí Que viva el Perú Chinita Cordillerana tenía que ser Chinita Cordillerana Muy buenas noches Buenas noches Muy buenas noches El día de hoy Pues estamos ya en la final Así es Así es Siempre con la experiencia La calidad El cariño Usted qué tiene que decirnos A los nuevos valores Hoy a los concursantes Algunos consejos Por favor Bueno, como siempre les digo La vocalización El compás Y bueno, tenemos una linda amiga Que está de jurado Ella también tiene muchos años de trayectoria Y se nota, ¿no? Como somos cantantes No solo de un género Sino de varios géneros Siempre Dejarle Que haga, como dice también Su entonación La guitarra El violín No atropellarnos Como si se dan cuenta Contando los tiempos ¿No? Y eso se aprende Con la experiencia Y con los años Que uno canta Felicitar al amigo O Machuca Producciones Por de repente Pues da la oportunidad A las nuevas generaciones Para que tomen la aposta Todo inicio siempre Es difícil, ¿no? Y poco a poco aprenderán Ese vibrato Esa entonación Ese sentimiento De interpretar Porque esos somos los artistas Al menos Tenemos que interpretar Lo que plasman Los compositores En sus letras Si se le canta el amor Pues imagínense Que están cantando el amor Si es a la tierra igualito ¿No? Y a nuestros héroes Como en este caso Que hemos cantado A nuestra bandera Que es un símbolo Qué bonito, ¿no? Qué bonito que se pueda realizar Todo este tipo De concurso De premiaciones En vivo Miren, imagínate Llevarnos zapatillas Solo con compartir Una transmisión Así que a compartir A compartir Y llevarnos grandes premios Gracias Orofit Gracias Machuca Producciones Por realizar Este gran concurso de canto Y también por acá Los saludos Para el distrito De Cixibamba Por su fiesta patronal En homenaje A Santa Cruz De Cixibamba En su día central El 14 de septiembre Así es Un saludo muy especial Para todos Los amigos De Cixibamba Estamos de fiesta también Agradecimientos especiales A la señora Cruzita De Pomabamba La señora Lujita Matos Y arriba Guayabamba Al señor Edwin Sáenz Cirilo Siempre por Cañas Bamba Al señor Javier Solorza Un empresario pomabambino Apostando por su cultura A Oscar Bolo Rosales De Suiza Peruana también Al señor Mario Rosales Y Henry Santiago Y al jurado Vamos ahora sí A continuar Ya con este bloque De Chimaichis Vamos a empezar Con Mireia Eliana Solís Valverde Ella va a cantar El tema Preso por amor El autor Derechos reservados Música 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 Para Pomabamba Música 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 ¡Woo! ¡Hai! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dome! ¡Woo! 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 Por favor, a los amigos de Chile, los amigos de Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, de toda parte, por favor, vamos a compartir y se lleva su hermoso par de zapatillas de la marca Olofitz para... Así que muy contento, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos a presentar a la siguiente participante, Daniel. Ella es Zulema Carola Reques Cosme, de 24 añitos y viene con el hermoso Chimaichi Paloma Blanca, autor de Derechos Reservados. Vamos, vamos a recibir los maestros. Vamos con los ricos Chimaichis. ¿Qué es el de Santiago? ¡Suéltalo! ¡Suena y dice! ¡Sí! 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 Entonces vamos a continuar, vamos a presentar a la siguiente participante, ella es Flor de María Rosales Alcarrás, ella nos va a deleitar con el tema Amor Eterno, del autor Justo Amador Ponte. Con mucho cariño, para el distrito de Cixibamba, y su capital, Pumpe. No me prometas cariño mío, amor eterno sin condición, no me prometas cariño mío, amor eterno sin condición, solo deseo vivir contigo, un buen presente lleno de amor, solo deseo vivir contigo, un buen presente lleno de amor. En la plaza de Cixibamba, vamos juramos por el amor, en la plaza de Cixibamba, vamos juramos por el amor, el arbolito es mudo testigo, de esta promesa sin condición, el arbolito es mudo testigo, de esta promesa sin condición. Con los cordilleros de Ancash. Con los cordilleros de Ancash. Con los cordilleros de Ancash. Con los cordilleros de Agua, del autor Justo Amador de Agua, del autor Justo Amador de Agua, y su capital, lo deseo vivir contigo, un buen presente lleno de amor, lo deseo viven contigo. Un buen presente lleno de amor En la plaza de Piscobamba ambos juramos por el amor En la plaza de Piscobamba ambos juramos por el amor El arbolito mudo testigo de esta promesa sin condición El arbolito mudo testigo de esta promesa sin condición Solo nos queda ya mirarnos amor sublime nos juramos Lindos recuerdos adoramos ojos bambino tan bonito Solo nos queda ya mirarnos amor sublime nos juramos Lindos recuerdos adoramos ojos bambino tan bonito Gracias Muy bien, muy bien, muy bien Flor de María con esta hermosa canción Para compartir y para complacer a cada uno de ustedes que están en casita Ahí viendo y compartiendo esta hermosa transmisión Una fuguita, una fuguita para un zapateo Por favor, a ver, a ver, a ver Yo quiero bailar porque quiero gozar Ya no puedo más Suéltelo Bueno Vamos a ir con su muerta Ahora, ahora Por favor Ahora sí Y mira que casi me caigo Veinte, veinte, veinte muchachos Veinte O cinco, este, seis Como tenía que ser, por favor Gracias, Daniel Gracias a Machuca Producciones por hacer este gran cariño Para todos Nos pones en aprietos, Daniel No puedo dejar pasar la ocasión, por favor Porque esta ocasión es única Por si acaso después de caer No nos vemos con flora Vamos a continuar Vamos a presentar ahora a Listo Vamos a continuar Se viene Wendy Wendy, Wendy Sayuri Solís Valverde De dieciséis Añitos Nada más y nada menos Del distrito de Musga Provincia Mariscal Luzuriaga Si viene con un chimaichi Taitapanchito Derechos reservados Maestros ¿Listo? Suéltalo Bienvenida Eso Con mucho cariño Para mi hermoso departamento de Acash Eso Y para todo el Perú San Francisco San Francisco de Acista y Taitapanchito Patrón de Pomaramba De esta tierra de amor Desde lejos vengo Para saludarte Para rodearme Y así generar Si yo son Francisco Patria celestial Bendice este pueblo y hombre Y a tus lindos hijos Desde lejos vengo Para saludarte Para rodearme Y así generar Eso Con mucho cariño Para Pomaramba Cuna del Chimaichi Eso Aunque yo me encuentre Muy lejos de aquí En tierras mexanas Y en tierras extrañas Estas mis plegarías Aquí en mi pecho Dentro de mi alma Y aquí en mi corazón Queridos hermanos Pomabambinos Cantemos, bailemos Todos muy alegres De esta linda fiesta Hay que celebrarla Cantando y gritando Que viva Pomabamba Arriba Pomabambinos La fiesta ya empezó Bailemos nuestro Chimaichi Llenos de felicidad Arriba Pomabambinos La fiesta ya empezó Bailemos nuestro Chimaichi Lleno de felicidad Eso Bailemos nuestro Chimaichi Llenos de felicidad Eso Arriba Pomabambinos Esta fiesta ya empezó La fiesta ya empezó Bailemos nuestro Chimaichi Llenos de felicidad Eso Vamos Eso Eso Wendy 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 Haciendo lo mejor Lo mejor de los Chimaichis Para ustedes Hermanos Vamos a Vamos a saber Dentro de muy poco Quienes son O bueno Quien es la ganadora Claro La ganadora En realidad Las cuatro ya son unas ganadoras ¿Verdad Daniel? Las cuatro ya han ganado Bastante Bastante Así es Daniel Vamos a mencionar Los premios Para cada lugar Para el primer lugar Un paquete turístico A Machu Picchu Con dos pasajes aéreos De ida y vuelta A Cusco Y estadía pagada Más tres audios y videos A cargo de Machuca Producciones Premio para el segundo lugar Un incentivo De seiscientos soles Más dos audios Y videos El tercer premio Cuatrocientos soles Más un audio y video Y nos informa Machuca Producciones Que para el cuarto lugar También va a haber Un premio Sorpresa Y también Un video y un audio Por aquí nos preguntan Para los músicos ¿Qué premio hay? Un par de zapatillas De la marca Horafix Para Para hacer de esta espera Amena Para que el público Que está sintonizando Esta transmisión Vamos a deleitarlos Con la presentación De la gran Betty Vega Betty Vega Vidal Chinita Cordillerana Ahora sí Mientras los jurados Van haciendo Un arduo trabajo Para ver los detalles Quien gana Quien hizo más puntaje Vamos a recibir una vez más A nuestra Betty Vega Vidal Chinita Cordillerana Para que nos deleite Con su mejor de sus canciones Con los ricos Chimaichis Muy bien Bienvenido entonces Nosotros Así es Daniel Vamos a saber Quien gana esta gran noche De este gran concurso De este gran concurso De canto Ancajino Adelante Chinita Cordillerana Bienvenido Chinita Chinita Cordillerana Chinita Cordillerana Curitita Jalana Y ahora con el tradicional Chimaichi Chimaichis Chimaichis Ay lorito, lorito, lorito de la montaña ¿Por qué me cantas tan triste? Sabiendo que estoy solita Ay lorito, lorito, lorito de la montaña ¿Por qué me cantas tan triste? Sabiendo que estoy solita Vamos La música costumbrista Identifica a un pueblo que ama su folclor Y hoy en la final de canto Ancajino Ay guacu yashu miyapi Y algo guacu yashu miyapi ti Ay mamayara mi mirjaiti Ay teite yara mi mirjaiti Ay guacu yashu miyapi Y algo guacu yashu miyapi ti Ay mamayara mi mirjaiti Teite y teite yara mi mirjaiti Ayer me dices si, 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 si Ahora me dices no, no, no Mi corazón tan variable Habías tenido paisanito Ayer me dices si, 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 si Y ahora me dices no, no, no Mi corazón tan variable Habías tenido paisanito Eso Ups, 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 ups Que bonito Es la fiesta del pueblo Y lo bailan y lo gozan Eso Ups, ups Esa zapateadita Que bonito Bailan y gózalo Seguimos Bailan y gózalo Cantando Contigo yo aprendí A querer sin condición Contigo yo aprendí A querer sin condición No hay barrera en el amor Me dijiste sin día Pero sin embargo hoy Es un lado de mi amor No hay barrera en el amor Me dijiste sin día Pero sin embargo hoy Es un lado de mi amor Vamos Canciones al ritmo del Chimaychi Para todos los enamorados De los ricos Chimaychis Los cordilleranos de Ancash Y tu Chimita Cordillerana Tan cayendo de mi amor Yo no sé lo que pasó Tan cayendo de mi amor Yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos quedan Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos quedan No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tengo De día te estoy mirando, de noche te estoy soñando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tengo De día te estoy mirando, de noche te estoy soñando ¡Canto! 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 ¡Para Cixi Bamba! ¡Sibas! ¡Andas! ¡Perú! ¡Qué bonito! ¡Qué rico de Cibarechi! ¡Oh, salón! ¡Fuera, ellas! Bonito, qué bonito ¡Zapatean, zapatean! Unita más Porque ya parece que hay una ganadora Te entregué mi fiel cariño Te entregué mi fiel de corazón Con tus mentiras mataste Mataste mis ilusiones En esta vida, amigas Nunca crean en los hombres Promesas y más promesas Y casi nunca las cumplen ¡Vamos! En esta vida nunca crean en promesas Realidades es lo que valen Por eso no creo en Mati Porque lloraré, porque sufrí Habiendo tantos amores Si un amor ya será lejos Otro amor nuevo florecerá Ya no creo en nada Ya no creo en nadie Porque me hiciste mucho sufrir Solo me queda Solo me queda Resignarme en esta vida, caray Ya no creo en nada Ya no creo en nadie Porque me hiciste mucho sufrir Solo me queda Solo me queda Resignarme en esta vida, caray ¡Vamos! ¡Eso! ¿Me dicen si hay tiempo Para una canción más? A ver ¡Eso! ¡Hop! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Chimbalo, chica! ¡Hop! 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 ¡ Nunca dejarás de amarme Comprenderás que siempre te he querido Nunca dejarás de amarme Comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Para mí ya no hay alivio Ni un poquito de consuelo Para mí ya no hay consuelo Ni un poquito de alivio Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Si estoy llorando por tu querer Si estoy sufriendo por tu amor Perdió temprano encontraré El amorcito que buscó Si estoy llorando por tu querer Si estoy sufriendo por tu amor Perdió temprano encontraré El amorcito que buscó A las muchachas bonitas hay que saberlas querer Hay que saberlas tratar Hay que saberlas amar Las muchachas bonitas hay que saberlas querer Hay que saberlas tratar Hay que saberlas querer ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y puede ir su Y puede ir su Caparia poluita puede ir su Y creer ya Tu maría Me la casilla Mami tu maría Y puede ir su Y puede ir su Caparia poluita puede ir su Y creer ya Tu maría Me la casilla Mami tu maría ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Mira con Jerry! ¡Esa zapateadita! ¡Es la final! ¡Y lo hacemos con alegría! ¡Ja! ¡Eso! ¡Ups! ¡Ups! Porque el Chimaichi está de moda Lo bailamos y lo cantamos así Baila, chimaichi, bailalo ya Baila, chimaichi, bailalo ya En toda la fiesta lo bailarás En toda la fiesta lo mozarás Baila, chimaichi, bailalo ya ¡Esta te morra gozalo ya! Baila, chimaichi, bailalo ya Baila, chimaichi, bailalo ya En toda la fiesta lo bailarás En toda la fiesta lo mozarás Baila, chimaichi, bailalo ya ¡Esta te morra gozalo ya! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora sí se viene lo bueno! ¿Quién será la ganadora? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Está zapateadito! ¡Ja! ¡Chinita cordillerada! ¡Nuestra vez Nirema Vidal! ¡Grandes de verdes! ¡El jordillo de la encasino! ¡Vamos ahora! ¡Condilero Lanzas! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Nichimaichi! ¡Y esto es tan bonita que está! ¡Así, así, así! ¡Gracias! ¡Gracias, Chinita! ¡Chinita cordillerana! Así es, Daniel Vamos a invitar a todas las participantes A que ingresen al estudio Porque se viene la parte final Vamos a anunciar A la ganadora De este gran concurso de canto Ancashino 2021 Bien Vamos a invitar Entonces al toque del escenario Mireia Por favor Mireia Solís Por favor, a ver Es un lema Flor de María Y Wendy Así es Vamos a conocer Esto se pone tenso Felicidades Felicidades desde ya A todas ellas A todas ellas Por haber participado De este concurso De canto Ancashino 2021 Organizado por Machuca Producciones Lo han hecho muy bien Señoritas Felicidades Ya ustedes son unas ganadoras La gran experiencia Que están obteniendo ahorita Encaminadas ya Como cantantes Como artistas De la música Ancashina Nada más que decirlo A animarles Que sigan Que sigan brigando En la música Que sigan cantando Que sigan componiendo Porque también Vamos a pedir Que también puedan A componer Algunas canciones Que dejen Que dejen recuerdos Antes de conocer El resultado Ellas van a cantar ¿Verdad? Así es En demostración De la unión Que se ha formado En este bonito grupo Desde el inicio De este gran concurso De canto Aquí en mi pecho Tengo un puñal Fuertemente atravesado Nadie podrá quitarmelo Si no es el mismo ¿Quién me lo puso? Nadie podrá quitarmelo Si no es el mismo ¿Quién me lo puso? Para todo el departamento De Ancash Alba y jica Contra hierba Milva tan hermí Contra hermí Contra hermí Contra hermí Contra hermí ¿Quién me lo puso? Contra hermí 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 Perdido pensamiento, déjame vivir tranquila, déjame vivir tranquila Quiero dormir y no sueño, quiero dormir y no sueño Porque el amor quita el sueño, porque el amor quita el sueño Atrevido pensamiento, atrevido pensamiento Déjame vivir tranquila, déjame vivir tranquila Quiero dormir y no sueño, quiero dormir y no sueño Porque el amor quita el sueño, porque el amor quita el sueño Muchísimas gracias Atrevido pensamiento, déjame vivir pero no puedo porque me quita el sueño Ay, ay, ay Daniel, qué bonita canción, qué bonita inspiración Pero ahora sí ha llegado el momento de conocer Por allá los músicos también están nerviosos Vamos a conocer, vamos a acabar con esta incertidumbre Vamos a conocer a la ganadora del concurso de Canto Ancashino 2021 Que organiza Machuca Producciones Ya en casitas de seguro tienen a sus favoritas Hoy vamos a conocer quién se lleva al primer lugar Señoritas, ya ustedes son unas ganadoras Las cuatro van a terminar este concurso Las cuatro premiadas Como ya se mencionó anteriormente Los premios Pero desde ya Sigan en este camino como lo mencionaba hace un momento Que todos ustedes son muy, muy talentosas Entonces, ahora sí A seguir adelante, a seguir difundiendo nuestra música bonita Difundiendo nuestro folclor En todas las dimensiones que se pueda expresar Por favor, adelante Vamos allá a conocer a la ganadora Así es, vamos a hacerlo de esta manera Vamos a anunciar primero al cuarto lugar Al tercero Y van a quedar dos señoritas Y se va a anunciar quién es la ganadora ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar por el cuarto lugar Pero ante unas palabras Vamos a anunciar algo Todos están nerviosos, ¿no? Estamos nerviosos de conocer quién es el ganador Suspenso, suspenso Suspenso Daniel Vamos, vas a mencionar tú Por tu celular Lo tienes Al lugar Al cuarto lugar Al cuarto lugar De este gran concurso de canto Ahí lo tienes Muy bien Cuarto lugar Solo el cuarto lugar Solo el cuarto lugar A ver Damas y caballeros Desde Casita Usted nos ayudan ahí A compartir El cuarto lugar El cuarto lugar es para Con todo el público Con todos sus fans Seguramente De su gran talento Y el gran aprendizaje Que ha obtenido en este concurso de canto Vamos a mencionar A la señorita Que queda En tercer lugar Ella Ella es Mireia Solís Valverde Palmas, por favor Claro que sí Muchas felicidades Salud a Mireita Bravo Bien, Mireia Felicidades Como tercer lugar A ver, chicas Un paso Dos pasitos adelante Por favor Vamos a conocer Al primer lugar Vamos a mencionar Al segundo lugar Y ya con ella Queda el primer lugar Obviamente Felicidades, señoritas Van a ir por muy buen camino Estoy segura de eso Claro que sí Entonces vamos a Vamos a mencionar El primer lugar ¿Qué te parece? ¿O el segundo lugar? ¿Qué dicen por ahí el público? ¿El primero o el segundo? Primero o segundo Yo me aguaita, por favor ¿Qué dicen ustedes? Te lo dejo Yo no puedo, por favor Estoy nerviosa Ya Lo voy a mencionar yo La ganadora Del concurso de canto Ancayino 2021 Es Flor de María Rosales Alcarrás ¡Bravo! Flor de María Rosales Alcarrás Como primer puesto ¡Ganadora! Felicidades, Flor María Felicidades Wendy Solís También Queda en segundo lugar Muchas gracias ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! Amachuca Producciones Muchas gracias Como todo en principio Tiene su final Nada dura para siempre Y yo mira con mis lentes aquí Todo tiene su final Claro que sí Se acaba este concurso de canto Felicidades a todas ellas Un agradecimiento especial también a todos los músicos A los cordilleranos de Ancash Claro que sí Muchas gracias Gracias al público que nos ha respaldado de fecha a fecha Entonces nosotros hemos llegado al final Esperamos que se venga el segundo concurso Para también ahí estar compartiendo con ustedes, amigos, amigas Gracias a Machuca Producciones Gracias Machuca Producciones Por organizar este concurso de canto Nos despedimos entonces Hasta otra oportunidad con nosotros Quien ha acompañado Danielito Quesada Y Yuma Huaita Claro que sí Muchas gracias Esto fue todo por hoy Machuca Producciones Gracias Perú Gracias 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 Gracias.